Mi nombre es Verdad Yunesí, soy iraní y yo tengo 29 años y soy profesor de inglés en Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias. Yo estoy muy feliz del trato que he recibido por parte de mis estudiantes y compañeros y así como de las autoridades en el tiempo que llevo aquí. Soy el doctor Carlos Armando Álvarez Díaz, soy cubano, doctor en Medicina Veterinaria y doctor en Ciencias Veterinarias, es decir, PHD. Tengo 46 años de experiencia en la educación superior, es decir, toda mi vida me he dedicado, me he desarrollado en el campo de la docencia universitaria. Mi nombre es Belkis Pérez García, soy la jefa de biblioteca de la Biblioteca General que está compuesta por diferentes bibliotecas a nivel, ubicada en las diferentes unidades académicas de la universidad. Cada una de las bibliotecas tiene dos personas trabajando, realizando la prestación. Mi nombre es Mauro Nircho, soy biólogo marino egresado de la Universidad Oriente en Venezuela, con maestría en Ciencias Marinas y con doctorado en Ciencias Biológicas en Brasil. Llegué acá a Ecuador en el 2014 a través del Proyecto Prometeo, donde me vincularon a esta Universidad Técnica de Machala durante un periodo de cuatro meses. Actualmente soy profesor titular después de haber participado en un concurso de méritos y oposición. Mi aporte para la Universidad Técnica de Machala es académicamente respaldar mis conocimientos con materiales nuevos e ilustrados para que los estudiantes tengan ese deseo de aprender. Bueno, ante todo hay que agradecer a las autoridades por la importancia, el mérito que le han dado a las bibliotecas en este tiempo que he estado aquí. El ingeniero César Quesada nos ha dado un mérito, nos ha dado la oportunidad, la facilidad para poder desarrollar todo el proceso bibliotecario, porque ustedes conocen que antiguamente las bibliotecas no eran, se puede decir de una forma, tenía visibilidad a nivel de universidad y a nivel de países, y no había esa importancia, no se le acreditaba esa importancia a las bibliotecas. Teniendo presente que se dice, no lo digo yo, que la biblioteca es el corazón de una universidad. Considero que la universidad paulatinamente ha ido dando pasos muy positivos, que ha ido consolidando la parte de la academia, la parte de la investigación, y que la universidad debe, para mi criterio personal, está en condiciones de aprobar el proceso de acreditación próximo, al cual estaremos sometidos realmente en breve tiempo. Creo que los estudiantes acá tienen un gran potencial, hay que explotarlo, hay que saberlo explotar, y creo que la universidad técnica de Machala, con los cambios que está teniendo, apunta hacia esa dirección. Y yo aviso que va a ser exitosa la labor, tanto de las autoridades encargadas de la planificación académica, como de todas aquellas que están involucradas en el funcionamiento de la institución. La biblioteca es un espacio no solamente para leer, es un espacio donde se puede aprender, donde se investiga, donde se aprende cada día más. Entonces, invito a todos los estudiantes que vengan, visiten la biblioteca, para que conozcan lo que tienen para su carrera, para que se alfabeticen en la utilización de todos nuestros servicios e información. Y que nosotros este año tenemos más proyectos para acercarnos más a los estudiantes y docentes. He estado en Quito, tengo amigos docentes de universidades, y he presenciado estándares de calidad parecidos a los de la UTMACH. Me refiero a que estamos preparados para obtener una mejor categoría sin problema alguno. Una vez más, repito que considero que las condiciones, de una u otra forma, están creadas para que pueda acreditar la universidad. Vengan a la Universidad Técnica de Machala, que tiene mucho que ofrecerles, y sobre todo que vengan con espíritu de trabajo. Las cosas se logran trabajando y brindando el mayor esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.